Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues si estás aquí, no va a ser por casualidad. Seguro que puede haber hoy un mensaje que necesitas escuchar. Vamos, antes de empezar tu lectura, tu tirada, vamos a tener un mensaje canalizado de los ángeles de la Atlántida para ti. Así que vamos a comenzar. El arcángel Samael, el guía divino. Unas oportunidades nuevas, extraordinarias, están surgiendo para ti, arrastrándote hacia nuevas personas, nuevos lugares y nuevos proyectos. Samael desea ayudarte cariñosamente y como la ansiedad suele preceder al cambio, te pido que invoques el poder de todos los ángeles de la Atlántida para que te ayuden a llegar justo a donde te gustaría estar. Después de que esto suceda de forma fructífera, puede que sea adecuado para ti librarte de viejos proyectos, viejos patrones de comportamiento, viejas ideas o viejos conocidos. Considera lo nuevo. Considera lo como una época en la que el sol de la fuente te verá con un vigor y un bienestar renovados, del mismo modo en que saludas al nuevo amanecer, al nuevo día con amor, esperanza y alegría. Samael te aporta tranquilidad de espíritu que es uno de los regalos más grandes angelicales. A partir del estado de serenidad siempre puedes sentir la abundancia de la fuente, que os ocupará de ti, como siempre lo va a hacer. Serenidad significa que ofrecemos nuestros retos a Dios, ya que lo divino siempre nos aportará una solución en forma del milagro. Permítete desarrollar una fe visionaria en el ideal de la serenidad, en lugar de seguir ciegamente los paradigmas del ego que conducen a los retos. La serenidad es nuestro estado mental natural cuando nos rendimos a la elegancia. Por lo tanto, eleva tus pensamientos y sobre todo tu vibración, que al igual que la energía exquisita de este ángel, esta serenidad, esta paz te durará por siempre. Bueno, pues este ha sido el mensaje de hoy para ti. Y ahora sí que arrancamos con nuestra lectura. Vamos a ver, vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Un 7 de oro, un 10 de bastos y el emperador. Aquí nos dicen las cartas que para conseguir, para llegar donde tú quieres estar y lo que quieres conseguir tienes que liberarte de algunas cargas, tienes que liberarte o bien de personas o bien de situaciones porque tienes como demasiadas obligaciones, demasiadas cargas, demasiado estrés y eso no te permite avanzar, no te permite llegar donde tú quieres. Así de simple. Porque vas al paso lento, no ves cambios, no evolucionas, no llegas porque tienes tantas cargas que te traban, que te impiden caminar, no puedes avanzar, no puedes evolucionar, no vas a llegar al sitio donde tú quieres estar. Cada uno será un objetivo, una meta totalmente distinta y diferente. Pero aquí nos hablan de deshacernos de parte de ese equipaje que no nos sirve para nada, que no lo necesitamos y que nos impide llegar a conseguir ese reto profesional, ese puesto, ese trabajo, esa carrera, esos estudios. En fin, cada uno lo que tiene en su mente. As de oros, rey de copas, seis de espadas. Bueno, tus retos, tus metas, tus objetivos están ahí. Lo que pasa que, como te decía, te va a costar, te va a costar conseguirlo. Irás avanzando poquito a poco, si no, haces lo correcto que tienes que hacer. Aquí estamos delante de algunos cambios que algunos de vosotros vais a empezar a hacer. Aquí hay un traslado. Algunos incluso para deshaceros de esas obligaciones, de esas cargas, vais a decidir marchar de donde estáis, a otro sitio, a otra ciudad, a otro país, pero os marcháis. Os marcháis porque es la única vía que algunos vais a encontrar. Para empezar desde cero, empezar una nueva vida y que no os esté salpicando tanto las cosas de los demás. Es que os salpican las cosas de los demás. La templanza, la muerte, la reina de oros. Pues sí, es cierto, vamos a cambiar el rumbo, vamos a cambiar el paso y entonces veremos infinidad de oportunidades que ahora no estamos viendo, pero no estamos viendo porque el día a día es complicado, el día a día está lleno de tareas, el día a día está lleno de obligaciones, entonces las oportunidades pasan por el pueblo de al lado. En el momento que nos centremos, que aligeremos el equipaje y sobre todo también mental, aquí hay que hacer también una limpia mental de cosas que ya no nos sirven y que no tenemos que estar recordando ni trayendo al presente, cosas del pasado. Entonces vamos a tener como una liberación, vamos a tener un resurgir, un renacer, un renacimiento. Para muchas personas viene un renacimiento y nuevos horizontes. El sol va a brillar en otra parte, en otro lugar, en otro sitio para nosotros. Y veremos surgir cosas interesantes y empezaremos a vivir como una vida totalmente diferente en este renacer y en este resurgir, para los que elijan. Esto no se va a presentar así por arte de magia solo, no. Esto es para los que elijan hacer ese cambio y esa diferencia en su vida. Y no quieran seguir con viejos patrones. El colgado. El 6 de oros, el 3 de oros. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un parálisis por análisis. Muchos estáis totalmente paralizados cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando esto haré esto, cuando... No, nunca va a ser el momento oportuno. Nunca va a ser el momento apropiado. Son excusas que te pones para no hacer los cambios. Y estás totalmente parado por tus pensamientos. Parálisis por análisis. No vas a salir de donde estás. Las personas que no decidáis entrar en acción, vais a seguir en el mismo sitio, haciendo lo mismo y vuestras circunstancias seguirán siendo las mismas. No cambiará nada si vosotros no cambiáis la forma de pensar, la forma de actuar. Aquí hay un parón y ese parón va a seguir para muchas personas. Lógicamente no va a cambiar porque tú tienes que darle la vuelta a esta situación que estás viviendo. Y ver las cosas desde otro punto de vista diferente a como las estás viendo. Las cosas no son como tú las estás viendo, como tú las estás juzgando. Que va, que va, que va. Así que dale la vuelta a tu orientación. Dale la vuelta a tus pensamientos. Y ahí vas a empezar a observar que ya nada es igual. Que las cosas son de otra manera. Cuando tú las empieces a analizar desde otro punto de vista diferente. Pero muchos no vais a hacer eso. Vais a seguir pensando igual. Vais a seguir actuando igual. Y vais a seguir teniendo los mismos resultados. Eso ya nos lo decía Estin hace muchísimos años. Si sigues pensando lo mismo, no esperes obtener. Si sigues haciendo las mismas cosas, no pienses en obtener resultados diferentes. Si sigues haciendo siempre lo mismo. Está claro. Continuamos. Unas de copas. El sumo sacerdote. Y la emperatriz. Vamos a ver. Estamos delante de nuevos proyectos. Estamos delante de nuevas oportunidades. Nos vamos a comunicar. Nos vamos a juntar con otras personas para sacar adelante un proyecto. Para muchos es un proyecto artesanal, de artesanía, de que hacéis cosas o bien pintáis cuadros, o bien hacéis figuras, o hacéis cosas con las manos. Pero hacéis trabajos de artesanía, o hacéis ropa, o hacéis algún tipo de cosas y os vais a asociar con otras personas. ¿De acuerdo? Iniciáis un proyecto. No lo iniciáis solo, ni iniciáis con otras personas. Algo nuevo se pone en marcha. Y como te digo, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con otras personas. También las cartas te recomiendan que tú hagas un proyecto, pero en firme. Y lo que hablas con otras personas, eso quede documentado, quede por escrito. Porque luego pueden venir, yo no dije eso, eso no es así. Y lo que ya está por escrito se puede defender. Lo que se ha hablado no se puede defender en ninguna parte. ¿De acuerdo? Importantísimo consultar con profesionales que hagan las cosas bien hechas. Pero estamos delante de proyectos nuevos. Y también aquí nos están hablando del comienzo de un embarazo. Bueno, aquí también, también, las cartas nos hablan de posiblemente una nueva relación. Una relación bastante interesante, bastante importante, que va a significar mucho para algunos en vuestra vida. Es una relación duradera, por supuesto, larga. Una relación donde os vais a aportar muchas cosas. Va a ser muy enriquecedora para las dos partes. Hoy vais a, como te he dicho, aportar muchas enseñanzas, muchas experiencias. Y será como muy mágica. Bastante, diría yo. Continuamos. Tenemos el carro, un tres de copas y un caballo de copas. Estas cartas nos hablan de movimiento, nos habla de triunfo, nos habla de éxito, de un logro que vas a conseguir en tu sitio laboral, en tu trabajo o en un nuevo trabajo. Pero tú vas a conseguir una meta, un objetivo, también nos habla de viaje. De que vamos a hacer un viaje para visitar familiares, para visitar personas que hace mucho tiempo que no vemos. Un viaje de felicidad totalmente, de celebración. Para algunos también puede ser un viaje para reencontrarte con una pareja que estáis distanciados de hace tiempo. Porque aquí nos habla de sentimientos, nos habla de amor, nos habla de un viaje de sentimientos. Como ir a ver familiares que hace tiempo que no vemos, padres, hijos. Pero también nos habla de amigos, pero también nos habla de amor, de pareja. Que este viaje puede ser para reencontrarse con la pareja, con el amor. Continuamos. Luna, cinco de copas, cinco de espadas. Algunos en estos momentos tenéis dudas con respecto a una persona. Puede que tengas un negocio, puede que tengas un trabajo, puede que tengas una actividad donde tú te relacionas con personas, lógicamente. Todos nos estamos relacionando con personas, directa o indirectamente. Entonces, aquí te avisan las cartas que hay una persona de la que tú tienes que tener especial cuidado. Como te he dicho, puede ser un colaborador, un compañero, un empleado. ¿Qué te va a dar las vueltas? Que tú confías que tú confías mucho en esa persona, tienes una confianza tremenda en esa persona y debido a esa confianza, esa persona va a abusar. Abusar de tu confianza. Ahora mismo, pues no lo sabes, lo desconoces totalmente. Puede que intuyas que está pasando algo, pero no sabes lo que es. Porque esta persona los pasos que da, los da con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucha precaución para que tú no lo descubras. Puede ser hombre o mujer, da igual, no estoy hablando ni de hombre ni de mujeres, pero esta persona actúa con mucha precaución, con mucha cautela para que no te enteres, para que no lo descubras. Pero te voy a decir una cosa. No la hagas, no la temas. Las personas que hacen mal, todo se descubre en esta vida. Porque las buenas acciones es luz, las malas es oscuridad, la luz triunfa sobre la oscuridad, la verdad triunfa sobre la mentira. Siempre, siempre. Y tú algo intuyes porque estas, las cartas hablan de que estás preocupado, de que estás un poco triste, cabizbajo, porque las cosas no están saliendo bien, están surgiendo problemas, pero no sabes por dónde vienen, no sabes cómo atajarlos. Pero se te van a poner las cosas por delante solitas y que tú tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo, ya te lo digo yo. Tenemos siete de espadas, tenemos un tres de espadas y tenemos los enamorados. Bueno, pues aquí nos están hablando de personas que ahora mismo podéis estar en una relación de pareja o con una persona de interés, una persona especial y puede surgir contrariedades, puede surgir alguna historia con terceras personas. Terceras personas pueden ser familiares, pueden ser una infidelidad. Pueden surgir, digamos, terceras personas que nos van a hacer que entremos en conflicto, lógicamente. Las cartas claramente nos están hablando de engaño, nos están hablando de traición, nos están hablando de dolor que tú vas a experimentar un dolor emocional, sentimental, de amor. Por tu pareja, por tu persona especial, por tu persona de interés, por tu marido, por tu esposa, en fin. Cada uno vive su situación particular. Pero aquí vamos a experimentar dolor. Bueno, pues una experiencia desagradable. De acuerdo, tenemos aquí la fuerza, tenemos también un dos de copas, un siete de copas. Nos habla de actuar con mano izquierda. Nos están diciendo las cartas que se consigue más con amor, con dulzura, con ternura, que a las bravas, que por la fuerza. Para lo que queramos conseguir, me da igual. También aquí nos están diciendo que para muchos, esta tradición en la pareja puede quedar perdonada, puede quedar olvidada. Porque nos sale amor, nos sale como que recuperamos ese amor o que sigue habiendo amor entre los dos y que vamos a tener que tomar decisiones. Que vamos a tener que tomar una decisión importante, lógicamente muy importante. También, también las cartas nos dicen, vamos a ver, se presenta una nueva relación romántico-sentimental. Y de ahí que tengas que tomar decisión, porque puede que tú no hayas, estés todavía en una relación, no hayas terminado de dejar una relación y aparece una persona nueva en escena. Por lo tanto, aquí es tomar decisiones rápidamente, de no dejar pasar tiempo, sino en el momento que aparece una persona nueva en escena, hay que tomar decisiones. Eso es lo que nos están diciendo las cartas, que tomemos una decisión rápida, que no dejemos que pase el tiempo. Continuamos, as de oros, dos de bastos, seis de oros. Tenemos entrada de dinero, entrada de dinero en abundancia, a manos llenas, una recuperación en la economía, una abundancia exquisita, prosperidad. Vas a tener una persona que te va a ayudar, que te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Una persona que está en tu entorno, que está cerca de ti, puede ser un familiar, puede ser una persona conocida, puede ser una pareja. Una persona te ayuda y te ayuda con un negocio, te ayuda con un emprendimiento, te ayuda con un proyecto o te ayuda con su experiencia a decir qué es lo que te puede estar aconsejando, qué puedes hacer, qué no debes de hacer. Y sus consejos y su sabiduría te va a ayudar muchísimo a ganar dinero o te va a explicar una fórmula que esa persona tiene para ganar dinero. Y si, si la sigues, te va a ayudar a ganar tanto dinero como esa persona que te está dando esos consejos. Por lo tanto, estamos aquí viendo cómo se va a transformar tu economía, cómo se va a transformar tu mundo, cómo vas a estar en la opulencia, en la abundancia. Vas a verte con dinero, con mucho dinero, no poco, con mucho dinero. Esto no es inmediato. Este acontecimiento sí que te digo yo que no es inmediato. Así como otros vienen rápido, este no es inmediato. Este tiene que pasar un tiempo. Pero ahora estamos viendo las cosas más próximas. De acuerdo, pero sí que te adelanto que vas a vivir rodeado de mucha abundancia, de mucho dinero y con mucha prosperidad. Seguimos. El juicio, la sacerdotisa y un 10 de espadas. Renacimiento, renovación, cosas nuevas que vas a empezar a hacer. Si tú quieres, claro, esto siempre contando que la persona quiera. Si tú quieres seguir haciendo las mismas cosas, ya sabes, los resultados van a ser los mismos. Y bueno, algunos vais a tocar fondo en una situación que puede ser con algunas personas o con trabajo o con pareja. Algunos vais a decir hasta aquí, ya me cansé y hasta aquí. Y vas a sacar esa fuerza, esa energía que no la estabas utilizando o tu mano izquierda para acomodar y cambiar la situación. Pero porque vas a tocar fondo. Vas a tocar fondo y vas a decir hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Ahora las cosas van a ser de diferente manera. Y actuarás, pues eso, de muy distinta manera. Y pensarás, empezarás a pensar de muy distinta manera. Y entonces las cosas se empezarán a dar. Y empezarás a ver cambios bastante asombrosos y bastante milagrosos, diría yo. Depende de cada uno la actitud que vaya a tomar. Así van a ser los cambios de poderosos en la vida de cada uno de vosotros. Por lo tanto, yo creo que es importante ponernos manos a la obra, a diseñar lo que queremos en nuestra vida. Y a dejar atrás y a cortar con lo que no queremos seguir aguantando, manteniendo o que siga nuestra vida. Bueno, recordaros que yo estoy haciendo una lectura, estoy regalando una lectura personalizada conmigo totalmente gratis. Una regalo, una a la semana, cuatro lecturas al mes, estoy regalando. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues mira, te lo digo ahora antes de que termine el vídeo, porque luego muchos no llegáis al final del vídeo y no os enteráis. Sobre todo los que llegáis nuevos al canal. Pues tienes que estar, para participar de la lectura, tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues ahora es buen momento para suscribirse. Te puedes encontrar el enlace de la suscripción muy fácil y lo encuentras debajo de este vídeo. En la descripción del vídeo tienes un enlace para suscribirte. Bueno, una vez que te has suscrito, me dejas un like en el vídeo y me dejas un comentario. En este vídeo ya estarías participando de esa lectura totalmente gratis que tengo a la semana. De acuerdo, también en la descripción del vídeo tenéis dos enlaces más. Uno, a un vídeo que es muy interesante de decretos, que si hacéis esos decretos os cambia la vida. Os lo puedo asegurar. Y otro enlace para una meditación guiada para atraer a la persona de tu interés o tu persona amada. O una persona que esté alejada en estos momentos de ti. Y ahora voy a hacer la siguiente tirada que no tiene nada que ver con la tirada que hemos realizado, que hemos terminado. Esta es otra tirada. ¿Y esta tirada en qué consiste? Vamos a ver. Es una tirada un poco cruzada para saber, para conocer una pregunta que me hacéis muchísimo siempre. En las consultas privadas me preguntáis, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que siente mi persona de interés por mí? Así que vamos con ello. Vamos con la pregunta que muchos tenéis. ¿Qué siente, qué piensa de mí mi persona de interés? Vamos con ello. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos el loco. Tenemos un rey, digo, perdona, una reina de espadas. Y tenemos una de basto. Lógicamente, aquí los sentimientos, las emociones no han aparecido. En estas tres cartas no nos hablan los sentimientos, no nos habla nada del amor. Nos habla de que esta persona tuya de interés eres una aventura, un pasatiempo para esta persona. Es una persona fría, calculadora. Le gusta manejar la situación, le gusta tener el mando de la situación y está mirando para otro lado. Esta persona, digamos, que no tiene sentimientos de amor hacia ti. Estas cartas nos están hablando posiblemente es una aventura porque esta persona no se quiere comprometer. No tiene pensamiento de comprometerse ni de iniciar una relación romántica, sentimental contigo. Es triste, perdón, pero yo no te puedo decir lo que tú quieres escuchar. Yo tengo que decir las cartas que tengo ahora mismo aquí delante. Mira, es más, voy a sacar otras tres cartas más. Solo la hago con tres cartas. Pero yo creo que como con estas respuestas os quedáis un poco tristes, voy a sacar tres cartas. A ver. Pues tenemos la carta del mundo, un ocho de horas, un nueve de bastos. Sigue sin aparecer las emociones, los sentimientos de amor. Que aquí no se termina. El mundo es lo que te quiero decir. Que tienes mucha vida por delante, que tienes muchos acontecimientos, que vas a conocer a otras personas y que no te encierres a una persona en concreto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un no. Esta persona no siente amor por ti. No tiene tampoco planes para hacer contigo. No tiene planes. Porque no tiene pensamiento de iniciar una relación. Eso es así. Me hubiera gustado que hubiese salido otras cartas. Pero para tu pregunta, esta ha sido la respuesta. Bueno. Pues os deseo un feliz día. Os deseo todo tipo de bendiciones y te dejo toda mi paz.